¿Cómo subir de poder en Fortnite salvar el mundo? Voy a explicar lo más breve posible, así que nada. Como pueden ver, si yo saco a todo mi superviviente. Ok, gente, como pueden ver, saqué todo mi superviviente y me quedé en poder sin cuenta. Así que el primer consejo que les voy a dar es que su líder tiene que coincidir con su escuadrón. Como pueden ver, estoy en el primer escuadrón, que sería escuadrón de emergencias sanitarias. Su coincidencia de líder es médico. Como pueden ver, es el único que brilla entre todos. Así que eso es lo que tienen que hacer. Ahora simplemente estos siete tienen que coincidir con la personalidad de su líder. En mi caso es pragmático, así que te voy a colocar a siete pragmáticos por acá. Mi consejo es que le den a este botón y como pueden ver, vienen todos los pragmáticos al frente. Así que simplemente tienen que colocarlo y ya está. Ahora simplemente tienen que hacer este paso con los otros y con eso ya van a saber ordenar su escuadrón de supervivientes. Como pueden ver, gente, ahora sí el paso dos también ya está completado. Hay un paso tres que no le expliqué y que ya pueden estar viendo por acá, que es que pueden hacer que estos siete coincidan entre ellos para que puedan ganar un poco más de salud, habilidad, trampa, que no sé qué. No es tan importante esto porque el video va referente a cómo subir de poder. Lastimosamente si combinas tus supervivientes no subes de poder. ¿Te bonifica? Sí, pero no te ayuda a subir de poder. Así que si cada uno quiere ordenarlo, a gusto de cada uno. Y el último consejo que le voy a dar para finalizar este video es que vengan a la sección de investigar y esto súbanle. Mi recomendación es que lo suban a la par, o sea, suban un nivel esto, un nivel esto, un nivel esto y un nivel esto. La pregunta que seguro la mayoría se va a preguntar es cómo voy a conseguir supervivientes y también cómo voy a conseguir tema de recursos, manual de entrenamiento. Gente, no se compliquen. La primera forma de conseguir supervivientes es abriendo llamas. También pueden comprarlo acá en la tienda de objetos. Obviamente requiere oro, así que tienen que jugar también. También lo pueden conseguir desde el libro de colección. Como pueden ver acá se puede conseguir supervivientes. También si realizan alguna misión les puede dar supervivientes. Así que el mejor consejo que les puedo dar es que se metan a esta página que se llama FortniteDB.com. Como pueden ver acá les señala exactamente en qué misiones te puede dar supervivientes. Así que esto también está muy bueno. Para la gente que llegó hasta esta parte del video les voy a dejar un consejo extra que yo hago para conseguir manuales de entrenamiento. Como pueden ver actualmente tengo 2442. El consejo es que tengan mucho flujo legendario porque vamos a estar intercambiando ese objeto por manuales. Lo que hay que hacer es entrar en el libro de colección y pueden desasignar cualquier legendario o mítico. Por ejemplo yo acá voy a elegir este mítico. Le voy a dar en desasignar como pueden ver me cobra 50 de flujo. Pero qué pasa si yo de vuelta quiero meterle en el libro de colección. Como pueden ver ya me va a estar dando 225. Así que estoy cambiando 50 de flujo legendarios por 225 de manuales de entrenamiento. Si este video les gustó gente me gustaría que me apoyen en la tienda de Forno utilizando mi código de creador PCPI. Así que nada muchísimas gracias a todos.